Buenas tardes, no no, yo lo dije el otro día, lo vuelvo a reiterar, estoy abierto a cualquier posibilidad y me parece que dos centros delanteros con similares características pueden jugar juntos en tanto y en cuanto el partido lo presente o de alguna manera si yo creo que sea conveniente. No está descartado, de hecho contra Guatemala nosotros jugamos con dos números nueve de diferentes características y la realidad es que están dentro de las posibilidades que puedan jugar los dos.